Nosotros tenemos que tener en cuenta que a lo mejor nada más salir de ahí Con un previo aviso, claro, cuando yo salgo, yo salgo, los que están detrás de mí en horario ya se les ha mandado un mensaje y están en base, es decir, esa gente tiene que estar ahí, mándalos En cada momento tenemos que saber lo que queremos, necesitamos y lo que hacemos Esto indica esto